Que si Chali no viviera Les hiciera su corrido A esos caballos de fama Lo tienen Listo, cuartos 6 De Juega de Estrella El Oswald Arena Señoras y señores Dispongan a ver el segundo hit De este gran punto Sosalena Down Pero tome Claro, con una decisión Bueno, recordando El Futuro Inicial Es el honor De Don Chuy Y de Al Futuro Inicial Sobre la ciudad Mis señores Y así Se va a ver la historia De las culturas Con pedidos dos años Vamos bien Los hijos Las mil señores Estamos en su Con la acción De la ciudad Esta información Nos compartimos En la siguiente En la princesa Fuerte número 3 Así va Fue de presencia De los dos aviones Vean Cumplidos dos años Y así se vive La regalía Señoras y señores En el segundo hit Con toda información Completa Verás Y oportuna La regalía 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 ¡Vamos! y 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 del el elegido dos caballos se enfrentaron de los López el cadete de los Contreras el valle que bonito compromiso dos hombres y nos jugaron y con esta nos vamos hasta Houston Texas mi Amigo, del amigo Gerardo Y así suena la clave 7 La flecha de la Madrid La tiene Babel Menchaca La alfonsina de la Junta